...oficiales del campeonato nacional cuarto de Villa Sigue llegando la gente, como dice mi buen Jesse Sigue llegando la gente, gente bonita, doctor Monterrey Gaby, chingas a tu madre ...preparándonos ya para en unos minutos más pasar a disfrutar de los diferentes espectáculos Tenemos el show de los espectáculos ¿Ya están listos por ahí? Y como dijo Jesse, vamos a tener amor y vamos a tener música norteña y por supuesto, vamos a tener aquí al regalito un bendito más, el desfile de las edecanes guapísimas que andan por ahí las de LTH y buenas amigas de Colorado que también andan por ahí esas se las doy por acá Todos ellas andan haciendo el desfile y el delito de todo el mundo ¡Gracias!